que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les dio la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a Revenge Optimus Prime de Takara Tommy clase Voyager de la línea Movie Advance que por cierto están saliendo muy muy bien de entrada pues este estuve entusiasmado al ver las fotografías de este de esta figura pero quiero serles sincero no no es híjole la verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta figura la compré inicialmente para vender el Battle Blades pero ya cuando llegó dije yo pues se me hace que me quedo con el Battle Blades y vendo este y después lo seguí viendo y viendo y transformando y la verdad es que tiene lo suyo tiene algunas creo yo fallas ya lo veremos más adelantito pero de ahí en fuera es bueno y además pues es una muy buena oportunidad para quienes aquellos que no pudieron conseguirse el Battle Blades en su tiempo pues lo hagan como vemos pues ahí pueden darse cuenta que son colores un poquito más realistas pero para ser sinceros el Battle Blades de Hasbro tiene un color más más vívido tal y como lo vimos en la película este pues sí como les digo es un color más realista pero no tirándole tanto a los colores de Optimus sino como cualquier camión este que se puedan encontrar en la calle ahí vemos algunas diferencias en cuanto a pintura se refiere aquí en el me di cuenta que le hacen falta las flamas o a este le sobran flamas aquí a los lados de ahí en fuera pues pueden darse cuenta de los detalles que son a simple vista muy obvios el cromo aquí arriba toda la parrilla pintada los los tanques que son aquí cromados mejor este le pongo aquí adelante los son cromados las llantas algo que se me hizo muy raro fue que las llantas fueran de color gris cosa que vamos a levantar un poquito la toma cosa que en el Battle Blades pues son son de color negro ahí se ven y se ve como sucio ahorita les voy a voy a ir hablando poco a poco conforme vaya viendo los detalles y me vaya acordando de lo que ya vi bueno ahí vemos que pues es exactamente el mismo molde no hay variación alguna en ello ahí pueden ver claramente los detalles de pintura y pues bueno el voy ayer pues el voy ayer pues para que se den una idea de lo grande o de lo pequeño que es vamos a poner aquí el stockade de la película de Revenge of the Fallen si no mal no recuerdo o de la primera película ya ni me acuerdo pues ahí lo vemos este es el tamaño de del Voyager que es bastante pequeño y aquí lo vemos en comparación a una figura más un poco más reciente y pues si es tal vez un poquito más grande y ya sería más a escala de este no tan grande como el el líder class pero bueno voy a proceder con a transformarlo y creo que no me voy a saltar este paso porque ya hice una revisión del Battle Blades transformado y vamos bueno pues aquí lo tenemos ya transformado y es se ve muy diferente se ve por los colores de gris que usan yo lo se ve como sucio pero pues en realidad no lo está son las tonalidades de gris que lo hacen ver medio raro por otro lado tiene no sé si sean todas las figuras o solo esta pero se le ven algunas este no recuerdo cómo se le llama si es degradación del molde esto que es bueno si estoy usando el término correcto porque no recuerdo cómo le decíamos este las manos no se ven completamente definidas de hecho esta mano de aquí a ver si enfoca se ve se ve medio regordeta el el no se ve definido el a ver ahí no se ve definido el pulgar la mano la mano cosa que no sucede con el con la versión de Hasbro otra cosa que he notado no sé si están usando el mismo material el caso es que en muchos lugares el el plástico no es brillante por ejemplo esto es muy notorio aquí en la en la en la pierna por ejemplo ahí pueden ver esta pierna del de Hasbro con un amarillo y pueden perdón el de Takara ahora pueden ver la pierna de del de Hasbro si ven es este no es que esté grasosa por mis por mis dedos no mis manos grasientas como diría el buen Rodimus de hecho varias de las piezas se ven con poco lustre no sé si fue intencional el de utilizar otro otro material no sé si sea el mismo material pero este en realidad el de Hasbro se siente hay ya se le enchoco la pata el de Hasbro se siente limpio se siente bien al tacto ustedes como coleccionistas que son pues saben cuando un plástico es corriente no digo que este sea corriente de hecho hasta pensé en que fuera un tipo de material más barato y más ligero y pesan exactamente lo mismo no sé si sean los colores pero si lo hacen ver medio medio extraño eso si tiene otros detalles que si lo hacen resaltar bien como la las espadas por ejemplo este vienen pintadas en color metálico y pues se queman los 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 tanques que vienen cromados la cabeza la cabeza pareciera pareciera que 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 tiene mal acabado y la estuve comparando con la de hasbro y tiene un poquito de 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 rebabas no sé como les vuelvo a repetir no sé si habrá sido solo mi figura o así este saliendo ahí vemos ahí vemos ambos no sé si aquí en la cámara se pueda apreciar y aparentemente no hay variación en el en el ya me salí de cuadro no hay variación en el acabado ahí se ve ahí juzguen espero que les sirva esta toma ahí pueden ver las tonalidades de azul en el en la parte de ay creo que mejor alejo la toma la bajo un poco se entran las figuras ahí está ahí pueden ver la tonalidad las tonalidades de los azules del equipo del equipo azul la tonalidad de los rojos hasta hasta es brillo si se dan cuenta hasta es brilloso no el bueno también acá brilla pero el de Hasbro les vuelvo a repetir tengo sentimientos encontrados con esta figura además de que algunas de las piezas vamos a poner un poquito de este lado al de Hasbro algunas de las piezas vienen un poquito flojas como como esta por ejemplo las piernas que este diseño no me gusta mucho en particular porque no no afianzan bien las piernas vienen un poquito flojas de este y pues nada más todo lo demás le funciona bastante bien las articulaciones están buenas ahí se miren eso es lo que me gusta la toma por ejemplo el cromo que bonito brilla hubiera estado suave que aplicaran dos o tres partes más de cromo pero como que últimamente los cromos no han sido bien aplicados sobre todo en esas ediciones especiales que están sacando de los monos de la película que la verdad híjole no no la verdad yo no sé cómo les gusta algunas de las figuras así con con ese cromo tan feo y tan mal aplicado la verdad disculpen pero están muy feos eh eh ahí está vamos a ponerle con el arma acá de este lado y esta otra arma de este otro lado si se escuchan voces por ahí este me disculparán en este momento no estoy solo eh y pues ahí está vamos a echarlas para acá atrás que no que no estorben lo bueno es que son flexibles ahí les puedo echar para atrás eh recomendarles esta pieza se las recomiendo si no tienen el Optimus de Hasbro si ya lo si ya tienen el Optimus de Hasbro ehm considero que mejor se queden con él mmm pero si quieren tener los sentimientos encontrados igual que yo tenerlo experimentarlo sentirlo y no dejarlo ir pues adelante eh creo que es una muy buena adición a la a la colección aún eh es que si digo aún siendo como es voy a decir que estoy que está feo y realmente no es feo o sea es no está feo la verdad es es que erendón eh eh tiene lo suyo eh eh no sé la verdad es que si estoy eh como les digo tengo sentimientos encontrados con este cuate eh voy a darle un un pequeño acercamiento para que vean por ejemplo ahí ven la diferencia no de color brillante eh y color opaco en uno y otra en una y otra versión esta se ve pues muy realista ahora la la cámara aquí en la pantalla se ve muy bonito así de fotos de Takara y ah y eso es algo que les quería comentar las fotografías oficiales que Takara sacó de esta figura eh pues si tienen luces y todo y están manipuladas o sea lo que estábamos viendo en esas fotografías no es lo que estamos viendo ya en en físicamente si hay mucha diferencia entre ambas eh entre la fotografía y esta como que ya están haciendo lo mismo que que Hasbro de editar las fotografías manipular las fotografías y y tal vez sea no sé para vender un molde que ya se había vendido antes no lo sé pero les vuelvo a repetir si quieren hacerse de este molde y no lo tenían antes adelante no creo que se arrepientan eh dudo que se arrepientan y si ya tienen el de Hasbro pues mejor quédense con él eh y pues creo que es todo por el momento amigos eh ha sido un placer haber hecho una revisión de esta genial genial figura ah y ay olvide mostrarles la matriz del liderazgo al igual que el otro trae su matriz pero no es blanca esta es este vaya viene pintado en un color metálico la otra si recuerdan es muy muy blanca bueno es la otra es como este blanco y pues este está pintado de metalito bueno ehm vamos a cerrarlo ahí vamos a medio dejarlo ahí para la despedida este bueno ehm pues es todo por el momento gracias cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo chao jajajajaja jajaja jajajaja si Gracias por ver el video.